Miren, esto que sucedió en Ciudad Hidalgo, asesinaron a una joven veterinaria que trabajaba en el rastro municipal, pero esto no se ha quedado aquí. Ahora les voy a mostrar también cómo el cártel Jalisco amenaza a todos los productores, a los introductores de ganado para que no paguen cuotas con otros cárteles, quieren las cuotas para ellos. Esto que hicieron es de lo más asqueroso que han hecho los criminales del cártel Jalisco. A Laura Alejandra, sus compañeros de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotécnica de la UNAM, la recuerdan como una mujer risueña, talentosa y comprometida con su vocación de servicio. Siempre buscaba la forma de seguir aprendiendo, actualizándose en su campo de estudio y buscando nuevas áreas de oportunidad. Tenía 32 años de edad y trabajaba en el rastro municipal de Ciudad Hidalgo en el Estado Mexicano de Michoacán. Sus líneas de investigación estaban enfocadas a la inocuidad alimentaria, es decir, se encargaba de que la carne de los animales no representara ningún peligro y fuera apta para el consumo humano. La mañana del pasado 29 de enero, mientras decenas de ganaderos se encontraban realizando sus labores de matanza para la venta, la médico veterinario sotecnista Laura Alejandra Gutiérrez Pérez fue asesinada a manos de un comando armado que irrumpió en las instalaciones del rastro, ubicado en la colonia Fábrica La Virgen. Luego de recibir un reporte de disparos de arma de fuego, elementos de la policía acudieron al sitio y localizaron a cuatro personas heridas, por lo que pidieron apoyo a paramédicos para canalizar los hospitales de la región. La zona fue asegurada por las autoridades y se desplegó un operativo de búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento haya detenidos por el ataque. La Fiscalía de Michoacán ya inició las investigaciones correspondientes al asesinato de Laura Alejandra. Pero no se ha quedado ahí. Esto lo comparte Valor por Michoacán y es una amenaza de estos criminales del cártel Jalisco en contra de la gente, porque ellos aseguran que están pagando cuotas a otros cárteles y eso no les gusta. No les gusta que los ciudadanos paguen cuotas a los cárteles. A otros quieren que se las paguen a ellos. Esto siempre sucede. Por medio de panfletos abandonados en la cabecera municipal de Ciudad Hidalgo, fueron amenazados introductores de ganado, carniceros y polleros que paguen cuotas al cártel de los Correa o la familia michoacana. Además de señalar que el crimen organizado controla el rastro municipal, donde el pasado fin de semana se registró un tiroteo que dejó una veterinaria muerta y cuatro hombres heridos. El mensaje firmado por el Grupo X del cártel Jalisco Nueva Generación amenaza con graves consecuencias a quienes paguen cuota a los Correa o familia michoacana en el municipio de Ciudad Hidalgo. A partir de este día 2 de febrero de 2022 queda estrictamente prohibido pagar cuota por lo antes mencionado. A todo aquel que se le sorprenda que sigue pagando su cuota y apoyando a los mugrosos Correas o familia michoacana van a tener consecuencias y muy graves. Así dice el mensaje. Asimismo estos criminales acusan que sus rivales han cooptado el rastro municipal y se ven beneficiados del irregular pesaje de los animales. En ese sitio el fin de semana fue asesinado una médico veterinaria y heridos resultaron cuatro hombres. Y este es lo que lo que dice más o menos el el cartel no a ver si la podemos dice este llamado si este llamado es para todos los introductores del ganado para los carniceros y polleras del municipio de Ciudad Hidalgo. A partir de este día miércoles 2 de febrero de 2022 queda estrictamente prohibido pagar cuota y lo antes mencionado a todo aquel que se le sorprenda que el que esté es que que esté pagando la cuota y apoyando a los mugrosos Correas o familia michoacana van a tener consecuencias y muy graves y tu rastro municipal sigue apoyando a los Correas con el control del pesaje de los animales y tendrás consecuencias. Nosotros el cártel Jalisco ya está aquí en Ciudad Hidalgo venimos a terminar con estas escorias de los Correas que lo único que están haciendo es acabar con la economía. Ay qué buenas personas son del pueblo lo bonito de Hidalgo. Ustedes no tienen por qué pagar cuotas porque su trabajo es honrado así que amacícense y ármense de valor y no paguen más la cuota porque de lo contrario tendremos que actuar nosotros en contra de ustedes porque no permitiremos que sigan pagando un peso más de cuota. Primer y único aviso el que haga caso omiso en los próximos días tendrá respuesta de nosotros. Sigan buscando la línea mi gente sin más por el por el momento me despido por una por un ciudad hidalgo libre de cuotas atentamente cártel Jalisco nueva generación grupo x o sea vean qué buenas personas son ya no le paguen cuotas a los otros criminales porque si le siguen pagando cuotas los vamos a matar. ¿Dónde está la lógica coherente de esto? Existe. Son una bola de descerebrados no saben ni siquiera lo que lo que dicen. Bueno son criminales al fin y al cabo son lacras al fin y al cabo. Ya no les paguen cuotas a los Correas o a la familia Michoacana porque queremos que nos las paguen a nosotros. Esto es lo que dice en realidad este comunicado de estos puercos. Saludos compas. Si tenemos un nuevo canal Personajes México 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.